Y el motivo de dar la rueda de prensa, tanto yo como mi compañero Jesús, concejales de Coalición por el Bierzo, con áreas en el equipo de gobierno, integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, es que damos la rueda de prensa porque Coalición por el Bierzo tiene algo que decir sobre los presupuestos que se van a debatir este viernes. Es decir, nosotros somos parte del equipo de gobierno, lo que parece ser es que no somos parte de la foto del equipo de gobierno. Bueno, lo que se hizo ayer por parte del Partido Socialista, yo creo y no soy quien para decirle a otro partido político que es lo que tiene que hacer, pero bien se hubiera podido despachar en su propia sede, porque no es correcto hablar de que el equipo de gobierno presenta las cuentas municipales y que al menos dos grupos de ese equipo de gobierno ni estén presentes ni lo sepan. Es un error palmario, a no ser que se quiera dar la sensación del equipo de gobierno está formado únicamente por ocho concejales del Partido Socialista, cosa que entonces casaría mal con la aprobación de los presupuestos de este viernes. Este viernes presumiblemente va a votar en contra del Partido Popular, seis concejales. USE, dos concejales. Ciudadanos, dos concejales. Y el no ha escrito, un concejal. Son once concejales. Si los dos concejales de coalición por el Bierzo, aquí presentes, votaran en contra el viernes, no se aprobaban los presupuestos. Esto quiero que quede hoy claro aquí, porque parece que esa aritmética y esa cuenta no la echa nadie, o el propio alcalde a lo mejor la desconoce. Pues esa es la realidad. Eso es lo que podría ocurrir. Ocho concejales del Partido Socialista no son el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada. Y lo que ayer se presentó es la propuesta, me parece muy bien, del Partido Socialista, pero no del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, porque, vuelvo a repetir, de esa manera tendríamos que haber sido nosotros dos citados y tendríamos que haber estado allí. Por lo tanto, mejor hubiera sido que lo hubieran presentado en la sede del Partido Socialista. Tenemos que decir que vemos determinados tics autoritarios por parte del alcalde que, desde luego, nosotros no pensamos tolerar. Y no es una cuestión de aritmética electoral, es que esto no ha ocurrido en ninguna de las presentaciones de los presupuestos de los años anteriores. Esto no se puede consentir. Coalición por el Bierzo lo tiene que denunciar. Nosotros hemos sido tan partícipes como el que más de la elaboración de estos presupuestos, tan partícipes como los que más. No es que sean unos presupuestos tampoco para echar cohetes. Pueden ser unos presupuestos mejorables y muy mejorables. Pero son unos buenos presupuestos. Y son unos presupuestos donde nosotros hemos hecho aportaciones muy importantes. Y, sobre todo, y lo más trascendental, son unos presupuestos que necesita el municipio y muy importantes para la ciudad de Ponferrada. Porque hay partidas muy importantes de inversión y hay partidas donde la redistribución justa que otros presupuestos ha castigado a determinadas zonas de la ciudad, esta vez sí se produce por primera vez en muchos años, desde aquel presupuesto del 2018 que, desgraciadamente, no salió adelante, por primera vez en muchos años sí se produce un ajuste económico en inversiones que nosotros siempre hemos venido demandando y que esta vez viene recogido, al menos en una parte importante. No todo, pero sí en una parte importante. Se van a conseguir, en este caso, la adquisición de autobombas pesadas para el medio rural, para todos nuestros desgraciados incendios o para la asistencia inmediata cuando hay algún tipo de inconveniente en algún pueblo. No tiene por qué ser un incendio de carácter forestal, sino que tiene también que ser o puede ser alguna desgracia personal en alguna vivienda o en algún enser de cada uno de nuestros pueblos. Por lo tanto, hay una inversión muy importante en esa materia, de casi 700.000 euros. Hay otra actuación en el saneamiento que continúa lo que ya se estaba haciendo de los pozos negros en campo y va a haber casi 100.000 euros precisamente para ese área de saneamiento también en campo. En el área de desarrollo rural, tanto en Otero, como en Bárcena, como en San Clemente, como en Toral de Merallo, como en Espinoso, en San Adrián y en Ozuela, principalmente va a haber obras de asfaltado, de pavimentación, de arreglar plazas y entornos degradados. Y esto es algo que venimos arrastrando precisamente desde el año 2018, donde no salió aquel presupuesto famoso de un millón para el medio rural. Seguimos con nuestros planes, los dos que vamos a seguir, en este caso, impulsando, tanto de hormigonado general como de asfaltado general, precisamente para otras localidades que yo no he citado, pero que necesitan que se continúe con esos planes de asfaltado que ya iniciamos en el año pasado. Las obras necesarias para poner en funcionamiento el centro de recepción de visitantes de Otero se va a arreglar un área deportiva que ya es muy degradada en Villanueva de Valdueza y las famosas tanto asistencias hidráulicas en San Clemente con una bomba hidráulica como la microturbina, en este caso, para apoyo de generación eléctrica en Carraceo de Compludo. Aparte, hay un apartado general para mobiliario, casetas, bancos, vallas, etc., para el resto de pueblos que necesitan, de alguna manera, una renovación importante de todo esto. Para el tema de los torninos y las palomas, en el año 2021, con un presupuesto de 7.000 euros, un presupuesto pequeñísimo, por lo tanto, había empresas que no querían concurrir a hacerse trabajo porque no les daban, no cubrían. En el año 2022 disponíamos de 15.000 euros y este año, en el 2023, van a una partida de 30.000 euros. Con el tema de las coas y esfalinas, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe la problemática que están dando los gatos de insalubridad, etc., etc., los problemas que tenemos y no teníamos absolutamente ni un euro para eso y en esta ocasión tenemos una partida de 20.000 euros, que no es que sea partir a las bombas, pero que vamos a ver hasta dónde podemos llegar y que nos puede aliviar un poco la situación que tenemos. Tenemos una partida de 30.000 euros también para obras en el albergue del canino y un tema importantísimo, que nos parece importantísimo, porque no tenemos ninguna, es la creación de un área, una nueva área canina, en la zona alta, concretamente en el plantío, que también va a una partida de 18.000 euros y una partida de 3.000 euros para el acondicionamiento de la furgoneta del albergue del canino. El total de incremento en el presupuesto es de 86.000 euros. Hemos conseguido que se meta como inversión en los presupuestos la reparación de la avenida del ferrocarril, hemos conseguido que se asfalte el camino del bosque, en el centro de la ciudad todavía estamos pisando barro, gracias a nosotros va esa partida ahí y hemos conseguido que se vaya a asfaltar una calle que también necesita con mucha urgencia el asfaltado y la reparación, que es la calle Batalla de Ciriñola. Si nosotros también hemos presionado y hemos dicho que hay que arreglar, por ejemplo, las aceras en el resto de la ciudad, en la avenida Asturias, claro que sí, no solamente en el barro de la estación, en toda la ciudad, y vamos a seguir planteándolo en presupuestos o en propuestas alternativas para que se haga un plan de arreglo de todas las aceras y que se haga un plan de retirada de todos los plataneros que es absolutamente necesario en el municipio de Ponferrada. Lejos de que nos parece esta situación profundamente desleal y además que no entendemos, lo que sí que está claro es nuestra absoluta lealtad con el municipio y con la ciudad. Nosotros dimos una palabra de estabilidad, no íbamos a permitir lo que pasó del 15 al 19 con cuatro años absolutos de presupuestos prorrogados y más teniendo en cuenta el importante empuje de los presupuestos europeos que esté gobernando quien esté gobernando iban a venir para esta ciudad porque somos una ciudad de más de 50.000 habitantes. Tampoco nos hagamos de cruces ni que hemos descubierto la pólvora. Señores, este presupuesto europeo iba a venir igual, iba a venir igual, pero lo que no se iba a poder aplicar es si no se aprueban los presupuestos como ha ocurrido en Madrid. En Madrid no han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento y ahora se las ven y se las desean para aplicar los fondos europeos y las inversiones. Nosotros eso no lo vamos a consentir, pero de verdad que la aritmética además a veces dan ganas. Con la aritmética que hay a veces dan ganas porque desde luego hay que ser un poco más leal, cosa que nosotros sí vamos a ser y nosotros no vamos a dejar a la ciudad sin estos presupuestos y desde luego que los vamos a apoyar. Entre otras cosas también porque hemos sido partícipes de los mismos y eso quiero que quede absolutamente claro hoy. Quiero decir, no hay una mayoría absoluta en este mandato y ya vaticinamos desde Coalición por el Bierzo que para la próxima legislatura tampoco la va a haber y puede que para dentro de dos tampoco porque el país ha cambiado, España ha cambiado, el Bierzo ha cambiado, Ponferrada ha cambiado y se acabaron las mayorías absolutas. Lo que la gente quiere es que los partidos se entiendan y que la pluralidad de la ciudad se vea reflejada en un ayuntamiento que gobierne para todos con todas las sensibilidades. Pero no podemos hacernos trampas al solitario y cada vez que ocurra esto nosotros desde luego lo vamos a denunciar. De todas formas, como decía mi compañero, la gente en la calle sabe lo que hay. Pero bueno, por si acaso nosotros también lo vamos a decir hoy aquí. Hay elecciones dentro de cuatro meses y esto no es un tema electoralista, pero puede haber un cambio de dinámicas, puede haber otra configuración municipal, puede haber muchas cosas, incluso se puede volver a reeditar el tripartito o puede haber un bipartito o puede haber un cambio de gobierno, podemos seguir o no podemos seguir. Desde luego lo que estamos dejando hoy bien claro y que tome nota toda la ciudadanía y por supuesto el primer edil de la ciudad es que por aquí no, por este camino no. Y por aquí vamos mal. Y eso desde luego lo tiene que saber. Lo sabe. Lo sabe. No puede decir que un equipo de gobierno de ocho personas gobierna la ciudad y dar una rueda de prensa en el ayuntamiento de Ponferrada. Pues la das en la sede del Partido Socialista y no pasa nada, como la estamos dando nosotros aquí ahora mismo, nuestro grupo político va a apoyar los presupuestos de los que hemos sido partícipes en todos estos puntos y en todas estas áreas. Y ya está. Eso es lo normal. Ahora, que nadie entienda que por una cuestión de estas, que nos parece muy grave, la ciudad se va a quedar sin presupuestos. Eso coalición por el Bierzo no lo va a hacer nunca. Pero hay elecciones dentro de cuatro meses.